Pues a todos ustedes con noticias maravillosas de primera mano porque queremos mandar una felicitación a nuestra queridísima Lucía Méndez porque se convertirá en abuela. ¡Bravo, Lucía! Quiero decirles que hace mucho tiempo no me sentía tan feliz, tan contenta, tan ilusionada de Pedro Antonio y Mari, que van a ser papás y yo abuela. Estoy muy contenta y quiero comentarles lo que siento, mi emoción tan grande que, bueno, hasta se me hace un nudo en la garganta porque esta lo esperé hace mucho tiempo. Que Dios me los bendiga mucho a ellos dos y que mi nieto o nieta venga porque va a recibir muchísimo, muchísimo amor. Oye, ¿qué abuelita tan joven, tan delgada, tan guapa y tan sexy va a tener ese bebé o esa bebita? Sí, pero... Lejos de Pedro Antonio, por lo cual, mandamos un abrazo, obviamente, a Pedro, a su mujer, a Lucia Leticia y a Pedro Torres. Y a Pedro Torres. Y yo creo que tú, mira, justamente estas fotos, yo creo que tú recordarás justamente a Pedro Antonio, así de chiquito, y cómo lo hemos visto crecer y por eso el gusto que nos da que Lucía, que Pedro Torres, que Pedro Torres de Unión, tengan esta maravillosa noticia porque han sido parte, ¿sabes?, de todo este mundo del espectáculo durante años y muy, muy queridos. Y ya empezaron las quinielas de cómo se va a poner. Fíjate, algunos dicen que si es niño, obviamente, Pedro, pero que si es niña, gente del público ha puesto en Twitter que les gustaría que tuviera el nombre de uno de los protagónicos que ha hecho Lucía Méndez. Diana. Diana, Viviana, Vanet. ¿Colorina? No, esa sí que es colorina. Viviana. No, pero lo que... Porque así como mamá era muy consentidora. Imagínate ahora como abuela. Uy, bueno. Uno de los mejores. No, 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 felicidades. Felicidades. En verdad, hace poquito hablamos con ella y estaba ya muy contenta con el lanzamiento de su nuevo perfume, con los proyectos, con sus canciones y ahora esto que bueno, Lucía. ¿Y porque aprendió a lavar también calzones? También, también, también. Exactamente. Felicidades a Lucía. Escucha. ¿Qué tal, la muchacha? Oye, qué galán, Pedro Antonio, ¿eh? Es guapísimo. ¿Cuántos kilos habrá aventado? Porque está bien, bien delgado. Se ve re bien. Mira, es que llega un momento en que los seres humanos tenemos que poner a dieta en algún momento de la vida. ¿Usted ahí va, señor? ¿También ahí está más delgado? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Por ejemplo, Pedro Torres, cuando hacía lo de Luis Miguel y demás, este... pesaba 110 kilos o 120 kilos. Sí, sí, sí. Y ahorita está en 75. ¿Y Pedro es muy alto? ¿Yo, Pedro, no? ¿Sí, eso lo va en paz? No sé, Pedrito. No me acuerdo, pero creo que se recuperó, yo creo. Tal vez, pero se ve muy bien. No, el rejuvenece. Ya se empezó a cuidar mucho. Ya se empezó a cuidar mucho. El rejuveneció Torres, dejó de tomar y dejó... Dejó de tomar. Entonces, qué bueno. Y Lucía se ve espectacular también. Y Pedro Antonio también, por salud y por imagen y por todo, es que intentara adelgazar. Así es.